Ahí vienen las demás chicas a bailar, el aplauso para ellas en allá Eh, 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 ahora que se den cuantos años que andan bailando conmigo se van a fregar Cuando se vea el perdido, cuando busca de experimentar Cuando se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunten que piensas y me dices el DJ Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo y siempre en un ser tan hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Pero imaginé que iba a ser así, le entrega de mi amor Hacia ti Y me dices, he pensado mucho en ti, he pensado mucho en ti, he pensado mucho en ti Aguantos de los niños, híganlo, híganlo Aún A ver esa de los niños que está ahí, vengas a bailar Aún Aún Corre No tengo que bailar, pues El aplauso para los chiquitines que andan bailando, cómo no Y las chicas del coro A ver los muchachos de acá Acuérdense que son chicas del coro Sale, vale, todas van a quitar bien fuertote Chicas del coro Lo pensaron, lo pensaron Fíjense, ve la chaparra que está de aquel lado Chicas del coro Ahora es de este lado Chicas del coro No, están acólicando el hierro estas muchachas Por eso es que no quieren Se me dice que no comieron No, sí comieron, pero están comiendo todavía más dinero que la fregada Bueno, sale, pues Seguimos No más camitas para ustedes, chicos Dicen de chaparra que quieren pagar los norteños